¡Toma! 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 Pero para mí también es emocionante veré esas imágenes, ¿no? Me llenan de nostalgia y... Y pues... Bueno, ver que alguna vez fui joven y me pintaba rugas ya no tendría que pintármelas ahora... ¡Ah! ¡No tendría que pintármelas ahora! ¡Ay, claro que sí! Solo será... Buenas noches, mis amigos. Buenas noches, vecindad. Buenas noches, mis amigos. Buenas noches, mis amigos. Para compartir el paz, decir adiós. Buenas noches, mis amigos. Buenas noches, vecindad. Buenas noches, doña Clotilde. Hasta mañana, señor Barriga. Que le vaya bien. Profesor Jirafales, buenas noches. Hasta mañana, doña Florinta. Buenas noches, papito. Hasta mañana, mi hijita. Que sueñas con los angelitos. Ay, igualmente. Buenas noches, chavo. Buenas noches, vecindad. ¿Qué? ¿Aquita explícale, yo no? Ya me... ¡Váyame! ¡Aquita! 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 ¡Suscríbete al canal!